Mi felicidad me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recorrer Más allá de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verá diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti